Bueno, es un gran avance para nosotros. Como todos sabemos, el país tiene abundante reserva en gas y creo que ya era hora de que este gas sea en beneficio de los pobladores. Y este convenio es precisamente referido a ello, la masificación del gas. Sé que estamos muy, muy contentos, esperando ya el inicio del proyecto. Que a nombre de la región de Puno, muchas gracias. Y nosotros también estamos para trabajar, como ahora estamos trabajando conjuntamente dentro de los terrenos cedidos, etcétera, las coordinaciones, todo. Y es un buen final, o en todo caso sea un inicio para grandes proyectos. Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú, Gobierno del Perú